Ven a este paseo No nos avisaron que era comida miniatura Son las muestras Miren mi quesadilla es pequeñita Lo dividieron que bien Estamos aquí en una tienda de macarrones Esperando a que se vacíe un poco En Marihueil En Marihueil María ¿Cuál quiero? ¿Qué quiero? Yo quiero Blue Hawaii Quiero probarlo ¿Qué quiero? Ya nos vamos de nuevo Hace mucho frío Vamos ahora a... Si vamos a Gangnam Vamos a ver a nuestra amiga Patricia Que tal vez la recuerden Que ella es de Dalekorea Nos vemos en Gangnam Miren Al Grand Hyatt si le llegó la Navidad ¿Por qué se toman fotos ahí? Porque Coreanas Miren a la torre Creo que se le esta subiendo un King Kong Es King Kong King Kong esta subiendo a la torre Guaa Ay que padre que King Kong se este subiendo a la torre Let's go Party Let's go Party Party Aquí es el Latinoamerican Park Park Aquí venimos a tomar El fucho El fucho Nos juntamos para el fucho Para la casa Una cascarita Este muy bonito Hola su chis Su chis ¿Cuánto falta para nuestro autobús? Oh my god 12 minutos Debe ser una broma Es que el otro su tarto tiene una... Por eso ahí se llama la espera La espera del autobús eterno Ya llegamos a Gangnam Style Y no es el OPA Miren ese OPA Y el señor viene de escalar y creo que le gustó este... Ay siempre le ando gustando a gente que no me doy cuenta Y hoy que me di cuenta el elevador me lo arruinaste Disculpa Vamos a ir como le dijimos a una cena con Patricia Pero vamos a ir a la casa de un amigo de Patricia que no conocemos Es un amigo, ¿lo ya has visto? ¿Lo ya has visto? ¿Lo ya has visto? El punto es que ella, yo creo que... Patricia, yo creo que cree que en algún momento nos habló de él Pero solo nos lo ha mencionado muchas veces Y sí, o sea, nos ha hablado de él muchas veces Pero... Pero no es como que... Pero no sabemos que... Que pasa con su vida O sea, no lo conocemos No con él en general Sí, solo lo menciona Su amigo es un poco un misterio para nosotros Sí, y vamos a cenar Y vamos a ver películas navideñas como es debido Ella dijo que la película que ella quiere ver es Mean Girls Y nosotros queremos ver Hummel... Bueno, mi pobre angelito Mi pobre angelito Porque es un clásico, oiga, clásico Claro Me encanta este coffee bean Slash Hyundai Slash JBL Harman Es como elegante Me da un café y una autógrafa Gagnon Yay Por fin lo encontramos Hubiéramos subido por las esteleras Es que fíjate que la quité porque dije No, ¿qué tal que no abre ella? Qué pena ¿Te imaginas? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Pasen, pasen, estoy medio enferma Hola ¿Están bien? ¡Feliz Navidad! Dos Dos, perdón, olvido, olvido ¡Aigo! 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 ¡Calma! ¿Qué tal, chicas? ¡Bienvenidas! ¡Feliz Navidad! Gracias, muchas gracias ¿Cómo están? ¡Bien! Te trajimos unas palomitas ¿Os lo he dicho? ¿No os lo he dicho? No, no lo dijiste Le iba a escribir como... Si no queréis... No, si lo dijiste ¡Oh, lo he dicho! ¡Me lees la frente! Esta es casa de Alfonso Alfonso, chicas Hola, Alfonso, mucho gusto Diana y Gisela Diana y Gisela Diana y Gisela ¿Quieres cortarlo? No, no, no ¡Claro que no! ¡Nos gusta tener invitados! ¡No! ¿Quién la hizo? ¡Ay, Dios! ¡Aparte ya todos conocen a Alfonso! ¡No! ¡Exacto! Así te presentaban ante toda la sociedad Al mismo tiempo Que se ponen en el pie La torta etíope ¡Paraná! No sé qué está eso ahí No presión Trae dos cámaras grabando Y ahora... ¡Exacto! ¿Por qué no le pones el intento y comemos el intento? Lasañas de Struggles Representa, por favor Representa y coge bien A punto de caramelo Digo, de turrón Te voy a enseñar lo que es Girando la cámara Turrón clásico Turrón en Navidad Turrón Turrón Lo que siempre hemos soñado Turrón y piña en Navidad Tenemos turrón, piña como se debe de comer en Navidad Como en Cataluña Y chocolates varios Me siento con mi taza Chocolate Macarrones Macarrones Como en casa Macarrones Macarrones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... El chupito y el chupito y el chupito El chupito ¿No has puesto de qué es? Está súper rico ¿Dónde está la botella? No, ya la vi es de... De dulce de leche con aguardiente y no sé qué chuches, ¿no? ¿De dulce de leche? Ahí dice... Crema de leche Comprimado Lleva leche ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Salud! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Bueno, salud! ¿Está rico? ¡Está súper rico! Películas pirata ¿Presenta? ¡Presenta ya es Navidad! Estamos... Iba a decir que estábamos haciendo algo de un culto No es cierto, miren, vamos a ver mi pobre angelito Se llama mi pobre angelito ¿Esta? ¿Beli? En México se llama mi pobre angelito ¿Cómo se llama Humboldon en español? Solo en casa Sí, sí, claro que se llama solo en casa, pero se oye muy raro Estamos en un taxi Ya salimos de casa de Alfonso Nuestro nuevo amigo, gracias a Patricia Gracias Patricia Por fin Alfonso tiene una cara La verdad es que nos cayó muy bien Y salimos y estaba nevando súper, súper leve Como... Creo que le dicen flurries Como... Es nieve muy delgadita, ¿no? Como backflurries Muy fina Pero no se ve... Bueno, se ve un poco ¿Presenta tus 10 segundos de nieve en Corea? Sí, porque me la perdí la otra vez Tuvimos que bajarnos del taxi Porque ya no traíamos dinero No, no es cierto Nos bajamos a un par de calles antes Porque... La nevada pasada Yo estaba en Japón Y me la perdí por completo Y desde ese día no había nevado nada Y como este año casi no va a nevar Tenía que aprovechar esta Porque uno para que vive en un país donde nieve Donde cae nieve Si no la va a ver Es como useless, ¿no? Hola A veces me da miedo decirle hola a los coreanos Que se me quedan viendo Y que me contesten Ya no, ya no es nada No se ve tu boca No se ve tu boca Wow ¡Ah! ¡This is just what I needed! Dijeron que no iba a nevar en Navidad ¡Tómenla, Tarrón! Bueno, prácticamente ya no es Navidad Pero... ¡Tómenla! Qué padre que está nevando la vida Es lo mejor que me ha pasado en los últimos días Ya sé Qué bueno que estamos despiertos para verlo Porque luego al otro día Ahorita nos acaban de introducir A un programa increíble Es un nuevo mundo Ustedes tal vez ya lo conozcan Se llama Acapulco Shore Diana y yo lo confundimos con Con el Gossip Girl en Acapulco Pero luego nos dijeron que no Que en realidad solo es la versión de Jersey Shore Pero en Acapulco En Acapulco Lo más chistoso es que fueron Patricia y Alfonso Los que nos lo presentaron O sea, los españoles Presentándonos un programa mexicano Y pues ya nos hicieron ver Un capítulo ahí con ellos Y básicamente interpretarles Todas las palabras que ellos no conocían Que eran demasiadas Sí, hablan con demasiado es la Afortunadamente todavía lo recuerdo todo La verdad es que está muy chistoso O sea, el programa Es como Si no lo conocen Es como De Lobukis Y Mis Reyes Y bebidas Y alcohol Y Pumps Y las Pumps Todos en Acapulquirri pasando la bomba Está muy chistoso La verdad es que O sea, no es un programa que yo vería No es un programa educativo Por mí misma Pero Pero ahora que nos lo presentaron Dijeron Bueno, vamos a ponernos al día Para platicarlo La próxima reunión Es más que nada para socializar También nos contaron Que hay un asesino suelto En Corea Y que ha matado a tres muchachas Como en estos días Bueno Como en las últimas semanas Y Las en bolsa Las en bolsa O sea, las mete en bolsas de papel Y las deja tiradas en la calle Sí, eso está súper Enfermo, oigan O sea Cuando escucho ese tipo de historias Pero si ustedes han visto películas coreanas Supongo que sabrán Que honestamente Los coreanos tienen la mente Un poco retorcida Sí No se trata de odio Ni que caigan mal Ni nada O sea Iris, what it is, muchachos La verdad es que Los coreanos Sí Ya les había dicho yo Sí están un poquito mal de la cabeza Sí, es muy chistoso Porque ustedes dicen Los sopas Voy a ir y los voy a violar Pero luego se meten En aplicaciones como azar Y se encuentran Que son pervertidos Que todo el tiempo Quieren enseñar Sus partes privadas Y se asustan Pero Uy, la verdad es que Muchos son así Yo la verdad es que No digo que no Me gustaría salir con coreanos Pero Un día les voy a contar Mis experiencias Profundamente Y van a decir Oh God Home sweet home Ya les enseñamos Nuestras pantuflas de perro Oh, son las más libres Tenemos pantuflas De perritoche Perritoche Te salen Vamos a terminar Amquete No